Hola nena, soy Zeus, bienvenida a Destripando la Historia con Pascu y Rodri Hoy os vamos a hablar de mí Nace en Creta el dios más sensual, es el hijo de un titán Que se merienda a sus hijos, pero su mamá le logra ocultar Se gría en una cueva y una cabra le da de mamar Se entrena con la idea de a Cronos derrotar Zeus le da su pan una poción y a sus hijos vomito Zeus con sus hermanos le dejó encerrado en el Tartarón El mundo entero se repartió con Hades y Poseidón Él se queda el Olimpo, oye, donde empieza a ligar sin control Lo intenta con su hermana y ella le rechaza más de una vez Pero al final la engaña y se casa con él Zeus, estar casado no es ratón, para no ser muy golfo Zeus, a muchos hijos engendró y con ellos también mojó Ese águila que va por ti Es Zeus, la lluvia de oro que cae sobre ti Es Zeus, ese cisne que hay ahí Es Zeus, y tu amiga de siempre, oh sí Es Zeus, se transformó en su hermano para con su nieta poder brincar Y con su tía estuvo nueve días sin parar Zeus, aunque tu madre lo ocultó, era aquel fontanero Zeus, hoy puede que esté en tu salón, suplantando a tu perro Zeus La, 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 la Zeus La, 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 la